Todos quieren nuestros postres, malteadas, carnes, parrillas, patacones, hamburguesas, ya nos conoces, asaderos grill, vista hermosa, y ahora abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, de jueves a domingo, para que te deleites de nuestros ricos desayunos. Síguenos en Instagram, arroba AG Vista Hermosa, a 10 minutos de La Lagunita, no dejes que te lo cuente.